Acompáñame a un día de trabajo. Me desperté temprano y practiqué aproximadamente 4 horas. Terminé un poco tenso de las manos, entonces hice 5 series de planchas. Y al final estiré para relajar los músculos. Viajé de Ciudad de México a Texcoco y me fui maquillando en el camino. Esta vez me llevé mi banquito del piano para estar más cómoda. Llegué y vi que me habían preparado un catering. Me dieron media hora para probar el piano de la sala del Centro Cultural Mexiquense de San Terreno. Siempre es importante probar el piano antes para medir la acústica del lugar y probar el instrumento. Después fui a dejar mis cosas al camerino y vi que tenían un teclado ahí para que pudiera practicar. Terminé de arreglarme ahí en el camerino, me puse el vestido del concierto y a hacer ejercicios de calentamiento y respiración. Y llegó el momento. A veces me pregunto por qué he decidido dedicarme a la música. Pero cuando estoy en el escenario compartiendo mi alma con el público, es cuando todas las dudas se disipan. El arte nos transforma, gira nuestro espíritu y nos hace hacer mejores funciones.